Esta ya para mí ha sido el santuario mío, después de mi casa, yo creo que en el sitio que más tiempo he estado y donde más he disfrutado ha sido aquí, en el Campo del Estado. Ha sido siempre el lugar donde yo me he encontrado una parte importante de mi vida, donde aquí lo he conseguido todo. He sido feliz, he conseguido popularidad, he conseguido todo lo que he conseguido en este campo, la afición, la gente, el público. Lo que yo he sido en parte de mi vida lo he conseguido gracias a Mestalla. Los momentos buenos y malos siempre te dejan marcado, pero sobre todo cuando consigues algo importante, como ha sido por ejemplo la Liga, la Copa, sobre todo. Yo tuve lesiones, tuve que jugar con las lesiones y entonces pues todo lo que conseguías, los títulos, la felicidad de la gente, la afición que te apoyaba, pues todo esto te hacía que cualquier momento de Mestalla fuese grandioso para mí y fuese especial. Yo sé que venía cuando era pequeño con unos amigos del pueblo, con Paco y mi hermano Enrique, solíamos venir algunas veces porque nosotros jugábamos en equipitos de allí del pueblo, y Paco, o Panoya, era un hombre que nos llevaba en el fútbol o en el pueblo y él es el que nos traía a ver los partidos de Valencia. Mi primer partido de Mestalla fue estando yo como jugador del filial, del Mestalla. Y hubo un partido de fallas, de un torneo que se hizo, y entonces Barinaga nos subió a Terol y a mí para jugar ese partido con el Valencia y ganamos el trofeo. Esa fue mi primera sensación que tuve como especial dentro del campo de Mestalla porque era una cosa inesperada que me vino, y yo creo que fue el punto de salida para mí después de debutar en el Valencia. Es una sensación de miedo, un poco de temor, de compromiso, es una sensación en la que sales y ves a toda la gente que está animando, que está queriendo disfrutar del partido, que quieren ganar y tal, y te crea una gran responsabilidad hasta que pisaba el césped y empezabas a correr y a jugar. Esas dudas te se iban liberando, veías esa sensación de felicidad que tenía la gente y eso lo que te motivaba a disfrutar y a pasarlo bien. Mestalla es que es un campo que cuando sales con esa responsabilidad te ves obligado a ganar, porque ves que hay una gente entregada, una gente que disfruta de su equipo, que disfruta de ser valencianista, y entonces te contagia, te anima a que tú estés ahí dándole lo que ellos te están pidiendo. Entonces todo el esfuerzo que haces es un esfuerzo que no lo notas, porque yo siempre he dicho que la afición del Valencia es una afición que es muy ganadora, quiere que su equipo sea campeón, que gane, que esté ahí arriba, y claro, eso transmite ilusión en el campo y te transmite esa fuerza para que tú no bajes nunca los brazos para poder ganar. Mi rincón favorito era durante la semana cuando entrenábamos, a la parte de atrás de Mestalla, bajo las gradas, en la parte posterior del campo. Antes de empezar los entrenamientos nos sentábamos todos allí, pues se contaban chistes, se hablaba, y entonces era un sitio donde había una gran armonía, había un gran ambiente por parte de todo el mundo, y era un sitio que hacía que te sintieses feliz estando dentro de ese ambiente. Entonces era muy diferente al que veo yo ahora. Entonces había unos bancos de madera, unas perchas a donde colgaba la ropa, bajo los bancos tenían unos huecos para donde estaban las botas con una plataforma de madera y tal, en los vestuarios teníamos la sala de entrenamiento para calentar, para salir al campo habiendo hecho algún ejercicio, los servicios y las duchas estaban dentro, ahora da una sensación de lo que debe ser un vestuario. Entonces pues también nosotros lo disfrutábamos a nuestra manera, nosotros veníamos de vestuarios de otros campos, de los pueblos y tal, y era totalmente diferente, entonces la comparación era abismal, los vestuarios de Valencia eran unos grandes vestuarios, ahora los perros, los que hay ahora y no tenían nada que ver estos vestuarios o los que vivían entonces.